Música Bueno, llegó el quincho Hoy distinto al de otras veces Siempre es una charla acá Previa, un asadito que tenemos con Ariel González Así que hoy, si les parece el diálogo Con ustedes, vamos a ver cómo sale Pero hay muchos comentarios, muchas cositas Interesantes, jugosas Si vale el término, hablando de carne Que tienen que ver con la actualidad política Uno de los temas, por ejemplo, la reunión de hoy La reunión no, las reuniones que hubo hoy En torno a Chubut Somos Todos Ya van a empezar, ya lo vieron a Ricardo Sáster recién Las quejas de los que no fueron invitados Los intendentes que hoy no estuvieron Que ellos se consideran parte del proyecto Y que dicen, ¿cómo? No nos llaman como para opinar Nos están dejando afuera Hubo reuniones desde temprano Hubo reuniones acaloradas Hubo nombres que circularon Como determinadas operaciones Para ver si había consenso Para ubicarle algunos nombres El nombre de Raquel Di Perna Instaladísimo Decían que había una manera Que era el lugar de Barbato Era como suplente Raquel Di Perna Y podía ingresar Hoy si había renunciamientos En la lista Y poder así Integrando la junta De gobierno De Chubut Somos Todos Ahí sí ser postulada Bueno Fue desechada esa posibilidad Y el otro nombre de consenso Que apareció Que siempre que viene el dasnevismo Lo comentamos al pasar Porque ahora ya quedó desarticulado Confirmado lo de Adrián López Pero es el de la ex ministra de Educación Mirta Romero Ese nombre hoy Cuando no se ponían de acuerdo Entre Raquel Di Perna Y Adrián López El nombre de Mirta Romero Parecía reunir Quizás una tercera vía Una tercera opción Al final quedó En la nada Pero son los nombres Que usted tiene que tener en cuenta Porque se vienen En la futura discusión Del dasnevismo De lo que será El dasnevismo En los próximos meses Bueno Hay un nombre que tienen que tener en cuenta ¿No? Cambiando de tema Que tiene que ver con estas movidas De Mariano Arcioni Del gobernador de la provincia Y es Rafael Cambareri Cambareri Es un hombre No sé si mucha gente lo recuerda Los que tienen años en política Sí La gente joven no tanto Un hombre que tiene una larguísima historia En el radicalismo Hombre de Comodoro Rivadavia Ha sido diputado nacional Ha sido diputado provincial Pero un viejo zorro De la política Que se la sabe Prácticamente todas ¿No? Quizás conocido por la famosa Urna 303 De la interna del radicalismo Bueno Dicen que Cambareri Es el inventor político De dos nombres El de Arcioni Y el de Carlos Linares Dos hombres que se acercaron A la política De la mano De Cambareri Que fue como una especie De maestro ¿No? De hombre que les enseñó Lo que saben Así que Cambareri Parece que puede estar Uniendo lazos Entre ambos Dicen que Cambareri Estuvo muy cerca En esa reunión También que tuvo Arcioni Con Mauricio Macri La semana pasada Y que Cambareri Tiene mucho que ver En decisiones Que se van tomando ¿No? La llegada de Sotomayor Hizo un lío bárbaro En cierto sector De las neves Muchos dicen Pero es lógico Sotomayor no llega Solamente porque venga Del frente para la victoria Y se busquen puentes Es amigo Es amigo de Arcioni Es lógico que Arcioni Busque esos nombres Y además Hay que tener en cuenta esto Se quejan de Sotomayor Me decía el otro día Un operador del justicialismo Y hay otros ex diputados Del frente para la victoria Que están como asesores Del gobierno Y no figuran Le nombraban a Mónica Gallego Bueno a María José Llanes A Ezequiel Villagra Que están en cargo Dicen que los han premiado Aquella famosa Última sesión De la gestión BUSI Que se hizo en presidencia En legislatura A las casi 12 de la noche Hubo diputados Del frente para la victoria Que votaron La emergencia Con el dasnevismo Después la intentó Vetar el busismo Última hora Pero bueno Esos diputados Son reconocidos después Y parece que con Sotomayor Quedó una buena relación De cierto sector Del dasnevismo Bueno Sotomayor Que viene del guillismo Como viene Mamarelli Y bueno También el mismo Arcioni Se sumó Al justicialismo De la mano De Marcelo Aguil Así que no es de extrañar Estas convocatorias Y vamos a ver Las que vienen Suena Aldo Marconeto Por ejemplo Es un nombre Que está sonando Para No se sabe que cargo Uno dice Y familia Si ya Marconeto Ha estado En el área Social de Nación Con Alicia Kirchner Es un hombre Que conoce El sector De asistencia social Y bueno Ha sido ministro De familia En Chubut también Bueno ¿Por qué suena familia? Y porque en familia Recién lo decía Quiroga La verdad La verdad que es un área Que da mucho Para hablar Esta semana Circuló un audio Que le grabó Un subsecretario Con el que tiene Más problemas Leticia Huichaqueo Y le grabó En una reunión Donde Huichaqueo Prácticamente pedía La cabeza De tres Porque en realidad Empezó el problema Con uno Pero como que Los otros subsecretarios Se alinearon con él Y bueno Hubo un pedido De cabeza Ahí en esas reuniones Ustedes o yo Decía ese audio De Leticia Huichaqueo Bueno finalmente Mariano Arcioni dijo No quiero que se hable más Del tema Quedan todos ratificados La pregunta es ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuándo decidirá Arcioni Ir tomando El resto De las decisiones En el gabinete? ¿Serán quizás dos meses Hasta fin de año? El verano Dicen muchos ¿Será en familia? ¿En qué otras áreas Tomará Algunas decisiones De cambio de nombre? Como estaban reclamando recién Los dirigentes sindicales Bueno Hasta acá Hay muchas más cosas También para charlar Pero no los quiero aburrir Vamos a comer el asado Si les parece Por lo menos nosotros acá No sé ustedes en la casa Gracias por haber estado Con nosotros Nuevamente Y la próxima será Con Ariel González Supongo aquí en esto Que se llama Marte 12 Gracias por habernos acompañado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!